Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a explicar qué es Kotlin. Mi nombre es Rodrigo Medina Amador y soy desarrollador de aplicaciones móviles con más de cinco años de experiencia en el sector. He trabajado en empresas grandes como CTLM pero sobre todo me he movido por varias startups donde he tenido que sacarme las castañas del fuego yo solo. Sobre qué es Kotlin, es un lenguaje de programación fuertemente tipado desarrollado por JetBrains. Ha sido influenciado por otros lenguajes como pueden ser Groovy, Scala o Csharp. Permite generar código para la Java Virtual Machine, JavaScript y en las últimas versiones también permite ejecutar ejecutables nativos. Tiene muchas menos características que Scala pero es mucho más familiar y tiene un mejor tiempo de compilación. Sobre sus orígenes, JetBrains fue creado en 2010 por JetBrains, que por cierto tiene el nombre de una isla, por eso se llama Kotlin. JetBrains es la empresa detrás de IntelliJ IDEA, que es uno de los mejores IDEs para desarrollo en Java. Todos los IDEs de JetBrains están escritos en Java y su mayor problema es que su base de datos era muy grande porque Java es un lenguaje genérico y poco conciso y pensaron qué característica de otros lenguajes más modernos podrían ayudarles. Su mejor opción era Scala, pero lo descartaron por cuestiones de eficiencia y por ser demasiado potente o pesado para la solución que buscaban. Una vez descartado Java no querían salir del mundo de Java Virtual Machine y decidieron que la mejor opción fue crear su propia versión mejorada de Java, que ha sido Kotlin. Inicialmente fue creado para aplicaciones de escritorio, que ese es o era el mercado más potente que tenía JetBrains, pero ahora mismo es el multiplataforma más potente además del lenguaje oficial de Android. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Kotlin. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más acerca de Kotlin, haz clic en el botón y acceder al curso en Open Webinars.